y cosas se une avisa para llevar a sus tarjetas vientes a vivir la pasión del mundial de fútbol catar 2022 por cada compra de mil empiras o más automáticamente estarán participando en el sorteo por dos paquetes dobles a catar con todos los gastos pagados y muchos premios más el día de hoy hacemos saber a toda la población hondureña de la gran feria o mejor dicho fiesta mundialista la fiesta mundialista que se espera cada cuatro años este año se celebra en catar exactamente a mediados de noviembre e inicios de diciembre como grupo financiero ficosa estamos tirando la casa por la ventana como promotores del fútbol como banco obviamente pues estamos llevando a dos ganadores más a sus acompañantes a lo que va a ser la final y octavo de final para disfrutar lo que es todo lo que tiene que ver con la copa mundial fifa 2022 en catar al realizar compras por mil empiras o más con tarjetas de crédito o débito en comercios o sitios web locales o internacionales automáticamente se genera un cupón electrónico que permite al cliente participar en la promoción este sorteo es válido del 28 de junio hasta el 30 de septiembre del 2022 para los tarjeta vientes visa de ficosa nuestra experiencia mundialista no sólo se limita también a los paquetes sino que vamos a tener más de tres mil ganadores de televisores sillones reclinables coolers camisetas oficiales balones y todo lo que tiene que ver con la experiencia fifa 2022 gracias a visa y banco ficosa la fecha exactamente comenzamos a partir de hoy hasta el 30 de septiembre los ganadores se van a comunicar el 10 de octubre y como lo mencionábamos si aplican todos los tarjeta vientes de crédito y débito sin embargo a lo largo de estos cinco meses que va a durar el mundial vamos a ir develando poco a poco cuáles son las otras promociones que vamos a tener con nuestros productos activos como ser préstamos como ser todo lo que tiene que ver la línea de captación y remesas así que deben de estar muy pendientes porque la feria mundialista o mejor dicho la fiesta mundialista comienza a partir de hoy con grupo financiero ficosa visa y catar 2022 esta campaña forma parte del objetivo principal de ficosa en premiar la lealtad de sus clientes y seguir fortaleciendo los mejores beneficios y experiencias exclusivas en cámara javier lópez para canal 6 les informó jimmy aguilera